Seguiré hasta el final Te buscaré en todas partes, bajo la luz y la sombra En los dibujos del aire Te seguiré hasta el final, te pediré de rodillas Que te desnudes amor, te mostraré mis heridas Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes Si a la ceniza deseo, me marcharé para siempre Seguiré hasta el final, entre los musgos del bosque Te pediré tantas veces, que hagamos nuestra la noche Te seguiré hasta el final, con el tesón de la sed Te buscaré por la lluvia, para mojarme en tu beso Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes Si a la ceniza deseo, me marcharé para siempre Y cuando todo se acabe, y se hagan polvo las hadas No habré sabido por qué, me vuelvo loco por nada Tú seguiré hasta el final, por la escalera del viento Para pedirte por Dios, que me hagas sitio en tus besos Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes Si a la ceniza deseo, me marcharé para siempre Y cuando todo se acabe, y se hagan polvo las hadas No habré sabido por qué, no habré sabido por qué No habré sabido por qué, me vuelvo loco por nada Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes Si a la ceniza deseo, si a la ceniza deseo, me marcharé para siempre Y cuando todo se acabe, y se hagan polvo las hadas No habré sabido por qué, me vuelvo loco por nada No habré sabido por qué, me vuelvo loco por nada Alejandro Lerner